No, es que yo me la imagino ya, que fueran a atacarla y yo me voy, que yo pues me creyendo, que yo pues me creyendo Estas son las explosivas declaraciones de Nani Sochoa ¿Se le fueron las luces a Nani Sochoa? Según un video que circula por las redes sociales, la ex participante de La Casa de los Famosos habría insultado gravemente a Karen Sevillano en un episodio que dejó a todos atónitos Yo me la imagino ya, que fueran a atacarla y yo me voy, que yo pues me creyendo, que yo pues me creyendo Sino que presuntamente llegó a llamar a Karen Sevillano por un insulto tratándola de su color Este insulto, además de ser extremadamente ofensivo, ha generado una ola de críticas y comentarios en las redes sociales Las redes estallaron con opiniones divididas Mientras algunos defienden a Nani, argumentando que tal vez solo fue un malentendido Otros condenan enérgicamente sus palabras, señalando el racismo y la falta de respeto que implica ¿Hasta dónde puede llegar la rivalidad entre estas dos figuras públicas? Perdona Perdona Perdona